Hola, mi nombre es Javi y en este episodio de Te Regalo Ciencia veremos... El coltán. El coltán es un compuesto mineral formado por colupita y tantalia. El superconductor, capaz de conducir la electricidad 80 veces más rápido que el cobre, es capacitor, es decir, almacena mucha carga que es capaz de desprender poco a poco. Estas características hacen sin duda que se convierta en un supermineral formando parte de nuestra vida cotidiana, tanto en smartphones y tablets como cámaras de fotos y multitud de dispositivos electrónicos. El coltán hace posible que nuestros smartphones sean cada vez más pequeños y con mayor batería, pero debemos destacar un dato importante y es que el 80% del coltán que consumimos proviene del Congo y sin nosotros saberlo, nuestro dinero cae en las manos más crueles y sangrientas del planeta, que utilizan la violación como arma de guerra registrando las tasas más altas del planeta. Es el conflicto que más muertes genera desde la Segunda Guerra Mundial. Allí, en el Congo, no hay otra salida que trabajar en las minas, todo lo demás es destruido. Miles de congoleños huyen día tras día para darles el mejor futuro a sus hijos. Dentro de las marcas de dispositivos electrónicos más comunes como Microsoft, Apple, Huawei, Lenovo, Volkswagen, HP, Samsung, Sony, LG y muchas más que utilizamos en nuestro día a día, se encuentran explotaciones tanto de coltán como de otros minerales y materiales, como las minas de diamantes, yacimiento de petróleo y gas y minerales como bauxita, manganeso, níquel, platino, cobalto, radio, germanio, litio, titanio y fosfatos. En el mercado de la electrónica existe una gran variedad de precios. La gran mayoría de estos precios se pueden conseguir gracias a este tipo de explotaciones. Los trabajadores, una gran parte de ellos niños, trabajan de sol a sol con un salario pésimo que hace que las grandes potencias mundiales puedan obtener una materia prima de una forma muy barata. Esto es un poco de información de la explotación de los minerales en África. Aparte de la injusticia que vemos en este tipo de procesos, también afecta al propio medio ambiente y a nuestro planeta. Los recursos mencionados anteriormente son de carácter no renovable, es decir, que si no llevamos a cabo una extracción controlada, que no es el caso, acabarán desapareciendo. También, las explotaciones destruyen ecosistemas y con estos, todos los seres vivos que habitan en él. Actualmente, muchos científicos están buscando y obteniendo muchas alternativas, pero claro, los precios de estos son más elevados. Con esta reflexión, quería dar a conocer y concienciar una de las muchas injusticias que se dan día a día en nuestro planeta y que están indirectamente relacionadas con nuestras vidas. Pero que nos deberían afectar a todos por igual y tener conciencia de ellos.